¿Me preocupa algo? ¿Hay latinos aquí? ¿Latinos? ¿Muchos? A ver, vamos a hacer un pase de lista entonces, con permiso. ¿Hay venezolanos? ¿Aplausos a Venezuela? ¿Aplausos a Venezuela? ¿Qué más latinos hay? ¡Cuba! ¡Aplausos para mi pueblo, Cuba! ¿No más latinos? Sí, hay más. ¡Aplausos para los latinos más lindos del momento! ¡Los búlgaros! ¡Vamos! Yo quiero... Quiero dedicar este tema, esta noche, a todas las mujeres que están acá. Solo para mujeres, only for ladies, ¿ok? Para ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! En mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Triste pesa rosa A las flores quiere contar Su amargo dolor Duerme En mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma Mi alma Triste pesa rosa A las flores quiere contar Su amargo dolor Yo no quiero Que Que Las flores sepan Los tormentos Que Que me da la vida Si supieras Como estoy sufriendo Por mis penas Lloraría También También Silencio Silencio Que Están viendo Los nardos Los nardos Y las azucenas No No quiero Que Sepan mis penas ¿Por qué Por qué Se me ven Llorando Ruba el cabo No No quiero Que sepan mis penas Porque Si me ven Llorando Morirá 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 Gracias Aplausos Aplausos Aplausos